Y es que el expresidente Toledo fue protagonista de un hecho inusual. Toledo se encontraba en compañía, como pueden ver, de Elian Carr, del congresista Modesto Fulca, cuando decidió acomodarse el calzado en un episodio que ha llamado mucho la atención de la prensa. Incluso hay fotografías y se ha colgado este video ya en las redes sociales.